¡Sorte! ¡Gracias! El salvadoreño Gerardo Bojorquez quiere motivar y apoyar a aquellas personas que tienen alguna discapacidad y por eso se propuso un reto que abarca seis países de Centroamérica, una travesía de 1.925 kilómetros que espera completar a finales de octubre. El cruce de Centroamérica es a beneficio de Olimpiadas Especiales. Estamos buscando ayudar a los chicos con discapacidad intelectual a la que pueden lograr sus sueños, el sueño de ir a competir y representarnos a los salvadoreños en los Juegos Olímpicos Mundiales Especiales de Berlín 2023. Este desafío comenzó en Panamá y ahora mismo está en el sur de nuestro país. Ahorita exactamente llevamos 581 kilómetros, salimos desde la capital de Panamá, ya cruzamos el primer país, ahorita vamos en el segundo día en Costa Rica, estimamos cruzarlo en siete días Costa Rica y al final del mes, allá por el 30 de octubre, estamos llegando a Ciudad de Guatemala. ¿Cómo nos ha ido ahorita? Fenomenal. Este salvadoreño destacó la colaboración que recibe en Costa Rica y desde un vehículo vigilan cada paso que da este hombre de 44 años. Bastante pendiente de Gerardo, del atleta, hay que tratar de ir a su ritmo, marcarlo, cuidarlo, pendiente de sus señales cuando pide abastecimiento, pide agua, pide protección solar, pide hielo. Desde que entras, la gente te recibe con mucho ánimo, con mucho calor humano. La policía, déjenme decirlo, espectacular, un acompañamiento y seguimiento con nosotros y respaldo. La gente en los vehículos, a pesar de que a veces hacemos cola, pues tienen paciencia y todavía te dan porras. Gente que se ha acercado cuando nos ha visto y nos ha llevado naranjas. Bueno, en fin, nos hemos sentido parte de Costa Rica y creo que eso es muy importante, el tema de la integración centroamericana. Un reto de 1.935 kilómetros con un mensaje de motivación. ¡Gracias!